Hola que tal, bienvenidos al tercer día del reto keto y el día de hoy no voy a estar desayunando porque voy a estar haciendo ayuno de 16 horas, si ustedes no están haciendo ayuno pueden desayunarse su huevo con tocino, con queso o con atún o con lo que usen pero siempre traten de desayunar huevo porque ese es un desayuno completo de grasas, tenemos grasas del huevo, grasas del queso, grasas del tocino, entonces si no van a hacer ayuno pues desayunen su huevo y al rato les grabo la comida. También les voy a dejar un link para un grupo de whatsapp, ya somos más de 10 personas en ese grupo que estamos iniciando el reto, si tú quieres hacer el reto te voy a dejar el link para que le piques y te va a llevar directo al whatsapp, entonces ahí vamos a estar subiendo información, comida y pues nada para que compartan su comida y ahorita me estoy tomando este té verde con una cucharada de vinagre de manzana eso es lo que me tomo antes de comer mi primer comida cuando estoy ayunando entonces ahorita les grabo ya pasaron 16 horas de ayuno y mi primer comida va a ser espagueti de calabaza con salsa con carne molida y dos huevos, almendras y aguacate esa es mi primer comida, voy a comer dos veces así que está muy bien el plato porque es solo una calabaza y el puño de carne molida y dos huevitos y medio aguacate entonces ese es un plato lleno de grasas naturales y también me voy a tomar un licuado de fresas ahorita les grabo la segunda comida y para nuestra última comida vamos a hacer un atún con lechuga y mayonesa y con jalapeño esa será mi segunda comida a la ensalada de betún le puse lechuga, mayonesa y chile lo acompañé con un chicharrón como si fuera una tostada y estoy usando esta mayonesa los macros están muy bien porque traen menos de un gramo de azúcar y de carbohidratos así que para esta dieta está muy bien esta mayonesa también hice una gelatina de café que me voy a comer cuando tenga ganas de estar comiéndolo dulce esa es la cantidad que yo me sirvo y le puse como lecherita que yo hice pero como la metí al refri se me puso durita y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado mucho nos vemos mañana bye adiós Gracias por ver el video.